Francisco Ruiz tiene 28 años, acaba de terminar el grado medio de informática y gracias a las eurobecas Erasmus Plus de la Fundación Montemadrid va a poder realizar sus prácticas laborales en el extranjero. He estudiado informática, este año he terminado y en septiembre me voy a Italia, a una ciudad que se llama Vicenza y voy a estar ahí durante dos meses y medio. Es otro país, es gente distinta, todo es distinto, entonces me hace bastante ilusión a ver cómo es la experiencia. Una experiencia que ya han vivido más de 3.000 jóvenes estudiantes de EFP. La beca de la Fundación Montemadrid les gestiona el alojamiento y las prácticas en una empresa. Francisco va a ser el primer alumno sordo en recibir esta beca, pero no será el último. Sus responsables son sensibles a las dificultades de las personas con discapacidad para entrar en el mercado laboral y por eso quieren ofrecerles la oportunidad de acceder a la experiencia y formación que les proporcionará esta beca. Hay que reducir la brecha entre los distintos europeos y no puede haber europeos de primera y de segunda. Y las personas con una discapacidad son tan de primera como cualquiera. Y si son estudiantes que han llegado a su formación profesional de grado medio o superior, es que deben estar en condiciones de poder hacer sus prácticas, igual que las harían en España, hacerlas en cualquier otro país europeo. Este año ya Francisco va a ir a Italia a partir de septiembre, pero el año que viene hemos planteado, en el proyecto que nos ha financiado Erasmus Plus para el año que viene, tenemos 96 movilidades, de las cuales 5 son para personas con discapacidad. Queremos que al menos 2 o 3 sean personas sordas, porque además la Fundación Montemadrid tiene una cercanía muy grande con el colectivo de personas sordas por el Colegio Ponce de Leo. Para que Francisco pueda acceder a sus prácticas sin barreras de comunicación, la Fundación Montemadrid también le facilita un intérprete de lengua de signos. Bueno, pues voy a Italia, que la lengua de signos es un poco distinta, pero bueno, voy a intentar aprender algo de lengua de signos italiana, porque tampoco es muy diferente. También voy a ir con un intérprete que interpreté en SSI, y bueno, voy a intentar también aprender algo, si puedo, de italiano, que voy a estudiar ahora, que tampoco es muy difícil, es muy parecido al español. El jueves se celebraba en Madrid un encuentro de becarios, jóvenes que ya han vivido esta experiencia y que no dudan a la hora de recomendarla. Junto a ellos, Francisco, tomando buena nota de sus palabras y deseando hacer frente al reto de formarse con una beca Erasmus siendo sordo. Bueno, pues la verdad es que el Erasmus me ha buscado todo allí en Italia y también tengo la casa donde dormir, todo, todo, el Erasmus se ha encargado y quisiera agradecerlo, quisiera agradecerlo por escogerme, porque no me lo esperaba y al tener problemas de audición y demás, bueno, pero creo que va a ser una experiencia diferente, muy positiva y algo muy bonito. Estos dos meses y medio seguro que se pasan rápido, pero con los compañeros conociendo a distinta gente de distintos sitios va a ser bonito seguro. Una experiencia enriquecedora, pero sobre todo una gran oportunidad para su futuro laboral. Bueno, pues espero que estas prácticas, al final, después pueda encontrar un trabajo aquí en España o vamos, volver aquí a España y trabajar, a ver qué tal, a ver si hay suerte. Hace unos meses Javier García se convertía en el primer sordociego de Europa en hacer una beca Erasmus. Siguiendo su ejemplo, Francisco prepara las maletas para sus prácticas en Italia. Dos jóvenes que cruzan fronteras y derriban barreras. Comunicaréis con el internacional, en tiempo libre, con otra gente sorda allí de Italia.